Este inmigrante mexicano llegó al centro de detención en Adelanto, California, de pie, pero casi terminó con una de sus extremidades amputadas al contraer celulitis infecciosa en la regadera. Pensé que yo iba a perder mi pie porque era un dolor tan intenso, la infección que tenía me estilaba un agua amarilla y yo la verdad sentí que sí me iban a cortar mi pie. Al alertar a las autoridades dice que solo le recetaron analgésicos hasta que se vio grave y fue enviado de emergencia al hospital. Sí, me pasó muchas veces por la cabeza que tal vez ya no volvería a ver a mi familia. Su queja es una de miles que ha surgido de los centros de detención de ICE. De acuerdo a un reporte del portal Noticias de Yahoo, la empresa privada Correct Care Solutions, que provee servicios médicos en diversas cárceles, tiene más de 1.500 demandas, de las que cerca de 1.400 son por supuesta negligencia, muerte y cuidado médico inadecuado durante los últimos 15 años. Ha habido seis personas que han fallecido, la mayoría, de hecho todos han sido por negligencia médica, falta de acceso al cuidado médico. Contactamos a dicha empresa para conocer su posición en esta situación, pero hasta este momento no han respondido a nuestra solicitud. Mientras el caso de Rufino aún procede, su familia lo ayuda a superar no solamente los estragos físicos de esa enfermedad, sino también el sufrimiento emocional. Nos tratan como si fuéramos animales. Todo el mundo ahí te gritan ilegales, los guardias te dicen que no tenemos ningún valor. En San Bernardino, California, Dulce Castellanos, Primer Impacto. Gracias. 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 Gracias.